¿Qué pasa? A ver, diga algo. Uy, se está cayendo en ojo. Me da can la cocú. A ver, presente un programa de terror. No. Diga algo, José. Muévase, por favor. Me da can la cocú. Cante algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Cante, cante. Yo soy un poco, garzón. Diminué. ¿Listo? Sí, ya está.